El calor de un 60, pues sí. Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos. Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando. Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró. ¿Cuánta magia tú y yo? Todo huele alrededor y el misterio ya se resolvió. ¿Cuánta magia tú y yo? Todo huele alrededor y el misterio ya se resolvió. ¿Cuánta magia tú y yo? Todo huele alrededor y el misterio ya se resolvió. ¿Cuánta magia tú y yo? Todo huele alrededor y el misterio ya se resolvió. ¿Cuánta magia tú y yo? Todo huele alrededor y el misterio ya se resolvió. ¿Cuánta magia tú y yo? ¡Cuánta magia tú!